No existe un momento del día en que pueda apartarme de ti El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí Muy bella, me envía en que no surja esto Y yo quiero escucharla si no la escuchas tú Y es que te has convertido en parte de mi alma Ya nada me consola Si no estás tú también Más allá de tus labios Al sol y a las estrellas No tengo una distancia Amado mío De esto Y es que te has convertido en parte de mi alma Ya nada me consola Si no estás tú también Más allá de tus labios Amado mío Estás tú Estás tú Amado mío Amado mío Amado mío Amado mío Amado mío